Música Que siempre me ves ¿A dónde bailar? Enjaulados Después de todo A lo mejor Hay otro modo Como un diamante puro Cada corazón Perfecto amor Y si me duermo Esta vez Será porque te puedo ver Al otro extremo De este hilo Ya lo de eres La psicina No quello La psicina En verdad Igual sea unawsze Muchas gracias por estar acá, gracias por estar esta noche, bueno, ¿cuántas cosas vimos, no? En un minuto, ¿no? ¿Y cuántas quedaron afuera? ¿Me voy a morir? No, no, al contrario, al contrario, esto prolonga la vida, pero hemos visto una gran cantidad de cosas en tu recorrido, ¿no? ¿Cuántos años, Richard, de laburo? Y de laburo, mira, profesionalmente, a ver, no sé yo, mi primer disco es del 86, mi primer disco con fricción, que fue mi primera banda, empecé grabando en el 85, 32, 33 años, me inscrijeron a hacer la cuenta a mí, ¿no? Claro, sí, 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 que alguien la haga, usted habla en boludeces, que yo google en 32, 33 años. Nosotros pensamos en los lugares, ¿qué tocabas? ¿En Esquinas del Sol? ¿Dónde tocabas? Y en esa época se tocaba, bueno, más chico todavía, tocábamos en el Cero Bar, con él en el Einstein, y después, bueno, en la Esquina del Sol, en el Stud, en el Stud Bar también. Me cuentan lo que era el Einstein, porque lo leí mucho, no fui, pero sí lo leí mucho. Era un sucucho que estaba ahí en Pueyrredón y Córdoba, creo que era, en primer piso, era un barcito donde, ¿qué pasaba? Había onda, eso era, estaba la onda, había que ir ahí, porque si no sabías lo que había, te enterabas de lo que estaba pasando. O sea, ¿cómo podías ir sin saber quién iba a estar? Sí. Se trataba de ir a ver y ser visto, también, obviamente, esos lugares, que eso siempre hay, siempre tiene que haber, o sea, el lugar donde sabés que tenés que estar porque si pasa algo va a ser ahí. Y ahí tocaban las bandas y si no, estabas en el bar ahí, viendo, a ver, si pegabas alguna onda con alguien, básicamente, no era solo ir de Levante, sino ver si con algún pibe escuchábamos los mismos discos. Y también ahí se armaban bandas. En ese lugar se armaban bandas porque uno tocaba la viola, estabas viendo un concierto, el otro te presentaba a uno y se iban armando bandas. También se iban armando proyectos, sí, 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 seguro que sí. Así que era eso, en el año... ¿De qué colegio, Richard? Yo del Vicente López, el Nacional de Vicente López. Ese Vicente López vio mucho, ¿no? Mucho, mucho. Colegio Nacional Antorcha Viva, así al irlo. Antorcha Viva. Nunca había una antorcha muerta, pero... Sí, 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 un colegio. ¿Y siempre, Richard, lo tuyo fue por el lado de la música? ¿Algún día dijiste, quiero, o pensaste en tus años de secundario, voy a ir por otro lado? En realidad, yo me ganó por cansancio lo de la música, o sea, siempre de chiquito tuve una guitarra cerca, ponerle desde los 10, 11 años, pero yo terminé el colegio y me metí en ciencias exactas, hice tres años en física. ¿En serio? Claro, claro, y sí, ¿para qué? ¿Para qué te voy a mentir? Y después me pasé a comunicación social, hice un año en El Salvador. En El Salvador. Porque todavía no había... Bueno, vos sabés que mi hermano Adrián hace El Salvador, ¿ahí conoces a los Oda? ¿O no? No, 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 ellos ya habían estado. Pero ellos estuvieron en El Salvador, ¿o no? Sí, 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 sabía, sabía de eso. En El Salvador era el único lugar donde estudiar comunicación. Ciencia y la comunicación es el único lugar donde se estudiaba, no existían esas cosas que estudiaste vos. En la UBA no existía. No, no, no. No existía TEA, Deportea, no existía nada. Ciencia y la comunicación se estudiaban en El Salvador. Y empezabas ahí y después te abrías a periodismo o publicidad. A periodismo y publicidad. Yo llegué, hice un año y medio y después ya se decantó solo de que tenía que venir para este lado. Pero fue por laburo en realidad, porque estaba yendo a las facultades justamente y empezaron a aparecer grabaciones, proyectos. Me llamó Andrés Calamaro, me llamó Charlie García. Y te hago una pregunta, ¿cómo era eso? Porque vos que tenías, bueno, restamos unos años. No, no, ponele en el... ¿Veintipico? Veinte. ¿Y cómo aparece Calamaro? ¿Cómo aparece en Charlie? Y eso es porque, bueno, empezamos a tocar, a hacer pública nuestra música, mi generación. Digamos, yo armé una banda en el 82 con Ulises Butrón y con Daniel Melero, que es un, digamos, es como... Escuchame, la selección. Todo lo que nombraste lo lleva a San Paolo y al Mundial. Y seguro, seguro. Era muy... No sabíamos lo que estábamos generando. Era hacer lo nuestro, ¿viste? Y tratar de... Y que fuera en contra de lo que estaba pasando afuera, lo tradicional. Buscábamos hacer una... Hacer la música que a nosotros nos gustaba, básicamente, porque lo que sonaba no nos gustaba. Y, bueno, así se fue pasando la bola. Por recomendaciones ponele... Me llamó Charlie Alberti, que tiene mi edad, ¿no? Y me llama diciendo que tiene una banda, que está buenísima, que estaban buscando un integrante. Y, bueno, le habían dado mi teléfono un ex profesor de guitarra mío y Melero, por otro lado. Se me habían recomendado. Así que... Me fui a probar con ellos. Estuve tocando... Que eran los Soda, ¿no? Estuve tocando unos meses. Y después me fui. Porque realmente ellos se... Ya funcionaban como trío. Yo no sentía que realmente me podía integrar al proyecto. Y realmente cuando hacíamos mis canciones, era como que ellos tres tocaban mis canciones. Y cuando tocábamos las canciones de Gustavo, era que yo me sumaba a las canciones de ellos. No, no, no. No era una banda real. Los cuatro. ¿Vos lo sentiste? Yo lo sentí y lo planteé. ¿O te lo hicieron sentir? No, no. Yo lo sentí. ¿Vos lo sentí? Si no, Charlie se puso a llorar cuando dice eso porque siempre se iba retrasando el momento de arrancar la banda porque ellos sentían que les faltaba un cuarto integrante, que de trío no podían salir. Y cuando les dije esto, bueno, ya se mandaron de trío y seguí como amigo e invitado. Así fue saliendo y después hice una banda con Gustavo que se llamó Fricción. Esa cosa que tienen los músicos, ¿no? Porque nosotros conocemos pocas peleas, ¿viste? Porque uno dice, bueno, mira, chao, de un grupo, de un programa, de algún lugar de lo que tenemos nosotros a alcanzar, uno se va y le bajan el pulgar. Claro, claro. No te va mal, si no, ¿para qué te va mal? Lo bueno es eso, en el de ustedes es genial porque son músicos invitados, graban juntos, uno se baja, el otro se sube al escenario del otro. Yo he visto tipos que estaban tocando, uno en el ópera, el otro en el Gran Rex, y uno terminó más temprano para cruzarse el escenario del Gran Rex del otro. Claro, más bien, eso pasa. Eso pasa con ustedes. Y es parte del, está en la descripción del laburo, ¿viste? O sea, tirá buena onda. Claro, claro, porque nunca se sabe también cómo es, la movida es inestable, es completamente inestable. Bueno, lo tuyo también. Pero ya te digo, a partir de ahí en un momento me quedé medio sin, me dediqué de pleno a la facultad y me llamó Gustavo para ver si no tenía ganas de salir a tocar mis temas. Entonces armé fricción con Cerati. Y a partir de ahí hicimos unos shows, eso ya fue en el 85, que dieron mucho que hablar. Tocamos en el Stutt Bar, que era también un lugar de estos donde había que estar. Y se corrió la bola de que había unos pibes nuevos que se vestían todo de negro y que tocaban bárbaro y qué sé yo, todo eso. Así que así me llamó, me ubicó Andrés, con quien grabé Vida Cruel, que fue su segundo disco. Y mientras hacía ese trabajo me escuchó Cachorro López, que me llamó para hacer algunas producciones de él. Y me vio Charlie, me vio Charlie trabajando con Andrés y un día me pidió que me quedara al segundo turno del estudio de grabación. En esa época se... Ah, ¿te vio en el estudio? ¿Te vio? Claro, no, nos conocíamos así socialmente. Pero un día me dijo, che, ¿te podés quedar hoy? Necesito terminar unas guitarras, estaba grabando el disco. Te puedo preguntar, voy a ser imprudente preguntarte a qué hora arrancó ese segundo turno y a qué hora terminó con Charlie. No, no creas, porque en realidad el segundo turno era para los que recién empezaban y eso nos tocaba con Andrés. Generalmente arrancábamos con Andrés a las 11 de la noche, hasta las 5, ponele. Pero después lo pasaron, ahí está, ahí lo pasaron a Andrés al turno de la tarde y Charlie estaba terminando el disco y así seguí con Charlie. Pero no, igual era normal. Era, o sea, en la misma noche se terminaba, ponele a las 5, 6 de la mañana, pero no era que seguíamos hasta la otra noche seguido. Que eso fue, es famoso por eso Charlie, los tres días cerrados el estudio. Ahora, ¿qué pasaba con vos? Que por un lado todos o muchos, pero muchos destacaban tu laburo, te llamaban, te querían para ellos mismos y por otro lado tu inquietud de vos hacer lo que vos se te antojaba también. Claro, o sea, es toda una transición, está muy bien lo que me preguntas, porque en ese momento yo estaba yendo a la facultad, como te decía. Entonces, era tremendo, porque, ponele, llegaba a casa a las 5 de la mañana, a las 7 me levantaba para ir a El Salvador, porque ahí era como el colegio, a las 8 de la mañana empezaba. Y nada, viste, y me iba con los libros, me iba al estudio de grabación, o sea, pues no estás todo el tiempo tocando, estás esperando que te llegue el momento. Entonces ahí estaba estudiando. Y después estaba en la facu pensando qué era lo que tenía que grabar a la noche en el estudio. Y estuve así un par de meses, hasta que en un momento empezó a explotarme la cabeza y el físico, yo no daba más. Pero, lo que pasa es que Charly me ofrece ser miembro de su banda, que eso no había pasado, ahora era sesionista. Charly García. Charly García, me ofrece, tiene una gira, y si no me copaba en ser guitarrista. ¿Qué tocaba Charly? ¿Cuál era la canción de Charly? ¿Recordás? Esto es entre piano bar y parte de la religión. O sea, que era el repertorio de Charly, un lindo repertorio. Un lindo repertorio. Tenía clips modernos, piano bar, el primero de Charly, el solista. No, no, muy bueno. Y llegamos a tocar varios de los temas de parte de la religión antes de que se grabara. Yo me bajé del proyecto de Charly para seguir con lo mío. Esa era la pregunta. ¿Qué pasaba conmigo? Claro, exacto. Y pasaba, es que estaba buenísimo jugar en primera, pero en un momento estaba como postregando mi... ¿Tu proyecto? Mi proyecto, porque yo soy un cantautor. Yo hago mis canciones, armo mis bandas y no soy tan sesionista, digamos. Mi plan no era ser... No era ese, pero también es muy difícil cuando te llama Charly, cuando te llama Andrés, cuando te llama Gustavo, cuando te llama a toda esa gente. Eso fue, bueno, Gustavo era Gustavo. Y yo era yo, éramos chicos. Charly era grosso. Y cuando Charly me llama, ahí fue que planteé en casa el asunto. A mis viejos le digo, che, miren. ¿Y qué pasaba con esos padres que...? Súper, me reapoyó. Mi viejo me dijo... ¿Sabían quién era Charly? O sea, era... Claro, claro. Y sabía que era importante el puesto, digamos, para decirlo de alguna manera. Y lo que me dijo mi viejo fue, mirá, lo que te haga feliz, hacelo. Y la bajada de línea. Pero sé el mejor. Terminá, bueno. La última parte, la última parte, sacamos, pero la primera parte es la mejor respuesta. Claro, claro, obviamente. Y la otra también porque es papá, ¿viste? Sí, sí. Porque él quería estar orgulloso ante sus amigos, porque el apellido lo llevabas vos. Claro. Después tenías que ir a tus amigos y decir, ¿qué onda el pibe? Es el mejor. Bueno, está bien. Ahora, ¿por qué, o sea, todos consideramos a Charly un genio, pero nosotros vimos su trabajo terminado? Vos lo viste entrenar a Maradona. Claro, claro. Viste a Maradona en los entrenamientos. Totalmente, dirigiendo. Lo vi al director técnico acá. Increíble. Yo lo que aprendí con Charly en esa época, bueno, fue una época brillante de García. Claro. Pero imagínate, yo tenía, él tenía 22 años, él tenía 34. Me lleva 12. Éramos todos pendejos en realidad. Y Charly un tipo que sabía llevar un ensayo, digamos, qué sé yo, seis horas de ensayo, ¿viste? Al hilo, todo bien, ¿viste? Muy detallista, muy generoso. No, no, no era que, o sea, si veía un error tuyo, te le decía con onda, fíjate esa parte, corregile tal cosita. No, diciendo, eh, te equivocaste. Si no, como, vamos para adelante. Sin vigilantear. Claro, tal cual. Aprendí muchísimo porque, bueno, fue un... Es lo que te decía, estaba en primera. Estaba ensayando en una casa alquilada con un sistema de sonido, con los horarios planteados todos los días, con un viático que me permitía, ¿viste? Me justificaba toda la movida. Richard, te queremos escuchar un poco. Bueno. Es verdad, tengo el disco acá. ¿Querés el disco fácil? Acá tenemos el disco, ¿eh? El disco fácil de Richard Coleman, ¿sí? Este es tu último trabajo, obviamente, que estamos viendo. Este es el último que ya empiezo a presentar este año, digamos. A partir de marzo empiezo a tocarlo con la banda eléctrica. Y lo que estoy haciendo ahora es una... Bueno, anoche estuve en el bebop, falta... ¿En Aldos? ¿En Aldos está arriba? En Aldos está arriba, abajo está el bebop club, en Moreno el 360. Y estoy haciendo un ciclo que hago todos los años, hace cinco años ya, que es Coleman en verano. Coleman en verano, está muy bien. ¿Qué será, no? Sí, sí, sí. Es mayo. Es mayo y ojotas. Claro, tal cual. Es mayo y ojotas y musulosa. Una vez fui con una hawaiana, sí, sí. Y lo que hago ahí es una revisión del repertorio en versión acústica, digamos. Una cosa íntima para 100 personas, ¿viste? Me encanta. Muy lindo, muy lindo. La verdad que es un re lindo ambiente. Así que, bueno, el 15 es el último. Y estoy versionando una canción de Fácil del último disco que se llama Para Sufrir de Verdad. Vamos. ¿Ponemos volumen? A ver. Ella está fumando en la ventana, esperándote. Abrirá los frágiles postigos lo suficiente para invitarte a subir y ser tu amante. Creo que una noche con eso bastará para hacerte curar, que juntos nunca más para hacerte llorar como un animal. Ella está paseando en bicicleta por el boulevard. La noche con eso bastará, que juntos nunca más para hacerte llorar como un animal. El aroma se enamora cada hora, los sonidos son fantasmas que se han ido. Las visiones te arrebatan el miedo a lo desconocido. Para hacerte curar, que juntos nunca más para hacerte llorar como un animal. Para sufrir de verdad, que karma cargarás encerrado y tan solo. Creo que una noche con eso bastará. Creo que una noche con eso bastará para hacerte curar, para hacerte llorar, para sufrir de verdad. Richard Koeman. Muy lindo, muy lindo. Para sufrir de verdad, Richard Koeman. ¡Gracias!